Vamos a recoger un paquete que nos llegó. Ay, nada más que estos chiquillos andan desatados. No, no peleen. Espérenme. Samarita, no anden corriendo. ¿Qué tal? Ya regresé. Sí. Ya nos lo entregaron. Ahora el detalle está para sacarlo. Agárrate a Samara, yo lo voy a cargar. Buenas tardes, bienvenidos al canal. Oigan, hoy nos levantamos temprano para llevar a Santi a la terapia. Y ya de ahí nos jalamos para el correo. Prendí las luces porque aunque está de día, no sé, hoy se ve muy oscuro el cuarto. Verán, este paquete nos llegó desde Principado, Asturias, desde España. Y la verdad es que yo estoy muy, muy agradecida con Carmen porque con ella su cariño, sus atenciones han sobrepasado la distancia. El hecho de que pues solo ella me conoce a través de los videos. La verdad es que es una persona súper linda. Ella ya me había dicho desde hace tiempo que iba a mandar este paquetito. Llegó súper rápido ahí a Correos de México y me tocó irlo a recoger porque ellos como que no entregan paquetes muy grandes así a domicilio. Le voy a hablar a los chiquillos y lo vamos a abrir de una vez porque es que a mí me comen las ansias. No sé qué me dijo, ya va en camino. Yo así de, ay, qué emoción. Y me comen las ansias por saber. Los chiquillos también hace rato me preguntaban que qué venía. Le digo, todo es sorpresa porque yo no tengo ni la más remota idea. Sí, nada más voy a acomodar el tripié aquí a manera que se pueda ver el unboxing. Como aquí. Eso sí, viene con un montón de té, pero ya aquí ya tiene un hoyito. ¿Sí? ¿Dónde estás, Amarita y Santi? Amarita y Santi. Amara. Espérate, pa, no metas los dedos. Ok. Dame chancel. Una caja dentro de otra caja quedado. Má, una caja dentro de otra caja. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? Sí, Samara. Mira. ¿Samara, estás lista? ¿Estás lista? A ver. No, todo es sorpresa. ¡Guau! ¡Veo algo gigante! ¡Guau! 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 A ver, ¿quieren que yo les vaya diciendo esta vez? Sí. ¿Sí? Ok. A ver. Vamos a ver. Fíjense, en el unboxing pasado de los regalos que nos hicieron por mi cumpleaños, este... Yo no les mostré como que todo lo que venía en la caja y hubieron comentarios que me decían... Gaby, muéstranos todo lo que viene en la caja. Entonces, en esta ocasión, pues, lo vamos a hacer así. ¿Tienen esas calcetas? ¡No me las llevo, ma! ¡Má! ¡Mira! ¡Mira! ¡Má! ¡Mira! Espera, esta es una camarita, esta dice para Emma. ¡Ay, Emma! ¡Mira! ¡Ven la camarita! No sabía, ¿eh? ¡Ven la camarita! ¡Venlo poniendo aquí, papá! ¡Ven la cama! ¡Ven la cama! Yo me voy a poner... Casi tomo a mi camarita. Yo me voy a poner acá de este lado para mostrarles, miren. Estos son tenedores, cucharas y algunos cuchillitos plásticos. Para que los niños lo puedan manipular fácilmente. Vean, están súper padres. ¡Eso es! ¡Uy! ¡Qué suertudos los chiquillos! Miren. Más calcetas. Estas me imagino que son para Emma, para Zaid. Porque a Santi creo que le quedarían pequeñas. Vean. ¿Te tomo una foto? Muchas calcetas en una bolsita como de manta. Súper bonita. Estas bolsitas yo las reutilizo para cualquier cosita. Esto enseñará a Samara. A ver, papá, ¿qué es eso? Son figuritas. ¡Figuritas! Sí, a ver. ¡Uy, sí! ¿Saben qué son? Ganchitos. Estos son ganchos para la pared, para colgar cosas. Este dice, para que Samara y Zaid no metan los dedos a los enchufes. En otras ocasiones me habían comentado que consiguiera de estos para tapar los enchufes y que los chiquillos no fueran entre ellos. ¡Ábrelo, mamá! Y son varios. No, porque estos son varios. Son piezas pequeñas. Las vamos a poner ahí. Ahora están muy tranquilos los chiquillos, ¿verdad? Una caja. Tranquilitos. Una caja dentro de otra caja y otra caja. A ver, es que como son muchas cositas... ¡Mamá, mira, es un coche! ¿De adorno, no? No, pues no. Parece de colección, ¿verdad? Pero es un carrito, está súper bonito. Este paquetito dice para Emma. ¡Guau! ¿Qué es? A ver. ¡Ay, se cae, se cae, se cae! Esto. Una lapicera. Una lapicera. ¡Mamá, pegacinas de gallecita! Y aquí hay algo más. Sí, pues es el que dice para Emma. ¡Ah! Aquí hay una... ¡Ay! Una bolsita para mí. ¡Mamá! Una bolsita. ¡Ay, qué bonita! Y aquí hay otra bolsita para mí. Es una bolsita. Es una bolsita. A ver. Sí, aquí hay algo más. ¡Mira! Una caquita. Es un sacapunto que enfoña de caquita. Ok. Este lo puedes meter aquí. A ver qué más hay. Hay unas... ¡Ema! ¡Ema! ¡Un torero! ¡Mira, Emma! Es un monedero. Espérate, mira que hay cositas. ¡Ay, Emma! Esto te va a encantar. A ver, póntelos. ¡Mira! ¡Ema más! ¡Mira! Y tiene su joyero. Ya tiene su joyero, Emma, que le regaló. ¿Quién te lo regaló, Emma? ¿Tu joyero? La güera. ¿El día de tu cumpleaños? Sí. ¿Sí, verdad? ¡Otro reloj! ¡Un reloj! Y lo que también había dado uno también. Ok. Esas son las cositas para Emma. ¿Qué más? ¡Y ahí esto! Estas cosas. Estas cositas. Que no sé qué son. Son pulseras. Pulseritas. Y estas... Son borradores. Son gomitas. ¡Gomitas! ¿Cómo se dice, Emma? ¡Gracias! A ver. Para ti. Para la cara de mamá. Y son pañitos de microfibra. Súper suavecitos. ¡Mam! Y son un montón. ¡Son bambuinos! Son bambuinos, mami. Son bambuinos. Mételos. ¿Te ves que se toma las fotos de verdad? Sí. Vienen estas cajitas súper bonitas. Y esta cajita dice... ¡Ema! Mira. Oigan. Estas cajitas están hechas a mano. Vean, todavía... ¡A cortar todo! Todavía el detalle de las cajitas. Están súper bonitas. ¡Ay! Mira, Emma. ¡Qué bonita! Claro, por supuesto. Y aquí viene con muchas cositas para Emma. Te voy a enseñar. Estas son zapatitas para Samara. Ya no sé ni dónde acomodarme, la verdad. Miren, este dice que es para mí. Miren, trae este que es de aloe vera. Estos son productos de cuidado de la piel. Viene hasta un desmaquillante así. A ver. ¡Ay, sí! Para Emma. Este también es para Emma. Es que como vienen muchas cosas pequeñitas... ¡Ay, mira qué son tuyas! ¡No para mí, Samara! ¡Ah, no! ¡Gracias! Santi ya encontró una bolsita que dice su nombre. Va a ver qué es. Ya son todas. A ver esto, vamos a ver qué es. ¡Ah, ok! Ese es un multicontacto. ¡Un reloj! Vean, para todos los... ¡Un reloj de cochecitos! ... tipos de cargadores. ¡Sí, papá! ¡Una playera! Ahí quiere que le abra su reloj. No, ya está abierto, mira. Nada más te lo pongo. Tengo la cama llena de ropa. ¡Un reloj! ¡Dos caquitas, mamá! Son dos sacapuntas. A ver, papá. ¿En qué mano va para los niños aquí? Sí. ¿Sí? ¡Oh! ¡Guau! ¡Ya me vas a poder decir la hora, papá! ¡Ira! ¡Sí, mamá! ¡Qué padre! A ver, enciéndelo. ¡Mam! ¡Mira, dice la hora! Yo también la vi, mira. Sí, Santi, los relojes dicen la hora. Ahí está. A ver, Saeed, muestra tu reloj. Son borradores. Ajá. Ahora ahí. Ahora ya tengo muchos reloj. Muestra tu reloj. No, eso era para mí. Bueno, era para... Yo voy a girar un poquito el tiempo. ¡No! ¿Por qué le vas a girar el tiempo? Mira, un lapicero. ¡De astronauta, ves! Sí, con un montón de... Mira, en otra camisita de astronautita. ¡Mam! ¡Qué bonito! Sí, a ver. ¿Te lo pongo? Sí. ¡Mamía! Mira, papá, de astronauta. A ver, así. ¡Es la hora! Mira, ya pude ponerle ahí. ¿Este era el mío? A ver. ¡Ay! ¡Ay! Este es de los dos, pero es de colección, Saeed. Vamos a ver qué es este. Karin me regaló uno de esos. Amá, mira. ¿Me lo pones, por favor? Sí, papérame, espérame, espérame. Ángel, mira, una cajita. ¿Tampoco me pasa, mamita? ¡No! Mira, vienen así, se ensamblan. Mira, mamá, y viene con su cajita y todo. ¡Qué genial! A ver, ahora sí te lo pongo. ¿Ten, Emma? Ese es tuyo. Ponle en tu cajita. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! A ver, Emma. ¡Ay! Este es otro igual. A ver, mira, la verdad. Ángel, creo que faltaron estos. Sí, mira, son colores distintos. ¡Dámelo! Pon eso y apoya por el pintar. Sí, te venía, Emma. A ver, yo no termino de sacar lo mío. A ver, este... ¡Ah! Tiene fondo de astronauta. Pues, este me imagino que es un champú. Vean. Y la cámara... A ver, yo voy poniendo mis cosas aquí. A ver, Santi. Tiene fondo de astronauta, ¿eh? ¿Le quitamos esto? Este era mío, señora. No sé. No sé. Estos son mis voladores. Tiene fondo de astronauta. Ah, sí. El relojito de Santi. ¡Qué bonito! A ver. Ya vamos a ver. ¿Cómo se quita esto? No, eso no se le quita. No, eso sí. Vienen así protegidos. También llegaron platitos de los mismos colores de las cucharitas. Esos ahorita los vamos a llevar allá a la cocina para lavarlos. Siento que son muchas cosas que no vamos a terminar luego, luego. Este es para mí. Vean. Dice que es... Es que, ¿saben qué? Viene, pues, en español. No viene. Y no sé exactamente qué sea. Estos dos son como de la misma línea. Santi me está pasando otro parquete. Miren. A ver. Viene una gorra. Esta gorra me imagino que es para Santi. A ver. Sí me hace falta porque luego cuando me despierto metí a Jessy y me prestaba una gorra. ¡Uy! Vean qué bonito vestido. ¡Coda araña! Este es para mí, Sio. Sí. Miren qué bonito vestido. Es un maxi vestido. ¡Ay! Y el color me encanta. Bueno, este es para mí. Acá tengo otra gorra y esta sin duda alguna es para Zahid. Zahid. ¿Ven? No, pero si yo ya tengo la mía. Mira. A ver. Mira qué guapo va. ¡Asúme esa! Este es un gorrito para Samara. ¡Ah! ¡Gorrito! ¡Vamos a las carreritas! ¡Poder! Viene este. Este como que creo que es para ¿quién? Para Samara, pero creo que también le queda a Emma. A ver, Emma. Ven. Ajá. Miren, aquí tengo otra gorra que dice mi nombre. ¡Ay! Está muy preciosa. Está bien preciosa. Y miren, vienen un montón de stickers. Má, puse a curar todos mis cochecitos. Sí, apa. Estos stickers vienen geniales para el álbum. De hecho, Emma creo fue la que me comentó que los stickers estaban bien padres para el álbum de fotos. Estos para Samarita. ¡Vean qué cosita tan más preciosa! ¡Qué bonito! A ver, este no sé qué es. ¿No quiero quitar el goroma? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uigan! ¿Tengo cartera? ¡Sí! Pero vean. ¡Qué bonita! Vean. ¡Qué monedero, eh! ¡Qué bonito! Y la cajita también súper bonita. Esta es una carta para mí. Ya la estaré leyendo y la estaré respondiendo. Tiene esta cajita con un montón de liguitas para el cabello. ¡Ay, no, eso no funciona! ¡Vean! ¡Un termito! Para ti. ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pues ustedes son los que los ocupan más, ¿verdad? Pero viene ese termito. Para ti. ¡Un conejito! ¡Viene ese termito, Emma! A Saidi y a Emma estos le vienen súper bien porque pues ellos no, así no cargan tan pesada la botella de agua. Mi papá es de lo mío casi ni que me quiera. ¡Se le llega el agua! ¡Uy! Otra bolsa que trae muchas. ¡Este es mío! 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 Miren, vienen todas estas cremitas. De Dior, Chanel, Clarins. ¡Ángeles, tienes marrón! ¡Muchas cosas, oigan! Necesito investigar bien para qué son cada cremita de estas. Estos son... A ver, ¿qué vienen aquí? ¡Qué bonitos! Miren, son artesanías. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Estas son cositas. ¡Guau! Miren, hechas a mano. ¡Ya tengo! ¿Y saben qué? Traen un mensaje. Miren este, qué color precioso. Todos traen... Todos traen un mensaje. Son libélulas. Están bellísimas. Son como de este mismo tipo. La Casa de la Vida Salvatore. Me imagino que eso de la Casa de la Vida Salvatore... Ah, ok. A ver. Déjenme les leo uno. La Casa de la Vida Bruno Salvatore tiene una unidad de apoyo donde estamos a disposición de todos los hombres y mujeres aquejados de cáncer de mama y sus familias. Podéis contar con toda vuestra ayuda. Y la de nuestro grupo profesional psicológico. Acércate a la Casa de la Vida. Entre todos podemos ganar tu batalla. Nuestra batalla contra el cáncer de mama. En el equipo humano colaborador, mujeres afectadas de cáncer de mama, encontrarás la fuerza. Dice que la Casa de la Vida se encuentra en Manuel Llanesa 58, bajo Guijón, ahí en Asturias. Yo tenía conciencia de este grupo porque pues con Carmen ya he platicado pues más a fondo un poquito de las cosas que ella realiza en su vida. Y la verdad es que tiene una labor súper bonita. Siempre tiene la oportunidad de ayudar y de apoyar a alguien. Pero estamos hablando de una fundación que trabaja para ayudar a las personas que sufren de cáncer. Y sí, les digo, ella tiene una labor súper bonita. La verdad es que mi respeto. Por eso les digo que ella es una gran persona. Entonces me estuvo mandando como muchas cositas porque tengo entendido que ellos ponen como un mercadito, algo así. Aquí vienen coleteros para las chiquillas. ¡Para mí! Para que no anden greñudas. Pero miren qué bonito. ¿Lo bueno? No, miren ahí, déjalo. A ver, acá... ¿Qué hay aquí? Uy, aquí hay un montón de brochitas. Má, hoy no voy a usar mi velo. ¡Uy! Ok. Miren, todas estas brochitas. Cuidado, mami. Como que ahora estuvo diferente, ¿verdad? Es que les digo, a mí me daba pendiente porque venían cosas muy pequeñitas y dije, vamos a perder todo. Miren esta pulsera, qué padre. ¡Guau! Miren esta cartera. Esta cartera es a juego del monedero. Vean, Sarita, voy a dar un carrito que a mí no me gustó. Vean. Vean qué bonita. Tiene un corazoncito aquí en el zíper. Y sí, es el juego. ¿Estos qué serán? ¡Oh! Más liguitas, vean, para peinar a las niñas. Y hoy vienen estas calcetitas preciosas. Miren, y así es la cajita. Les digo que viene muchísimo, muy personalizada. Está increíble. Increíble. La voy a poner acá. Aquí viene otra cajita personalizada. Vean, esta es la cajita para Samara. Está divina, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí qué viene. Aquí viene. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, guau! Esta es una bolsa. Pero... Ah, sí, acá está. Vean, una bolsa muy, muy amplia. Es una pañalera. Ajá. Ahora sí, para que cargues con todas tus chivas cuando salgas con tu criatura. Y vienen otras pantumflitas chiquitas. Miren. Uno, dos, tres. Otras pantumflitas. Así, ¿verdad? Otras. ¡Mira, Samara! Otras pantumflitas. Ay, ella, ella, ella se estira. Ok, y vienen unos muñequitos en forma de pingüino. Vienen colguijes. ¡Ay, mira! Este dice especial para Emma. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ajá. Ok, lo vamos a dejar aquí mientras. Déjalo ahí. Miren. Este es, pues este es como un bolso de playa. ¡Vean qué bonito! ¿No se rompe? No, no creo, pero sí sé que tengo que tener mucho cuidado de que no se me vaya a mojar ni nada. Pero sí, qué bonito. Y le queda súper bien al vestido, ¿eh? Este con el vestido y unas sandalias igual así. Increíble. Miren, vienen más fundas de almohada. Esas, pues, vienen en par. ¡Una de gatito! Sí, a ver este. Este siento que también es de cojín. Ajá, vean. ¡Ay! Vean, así. Este se me figura como para temporada de Pascua, ¿verdad? Como ponerlo en temporada de Pascua. Vamos a abrir esta, a ver qué tal. ¿Qué será? ¡Ah! ¿Qué será? Este sí no sé qué es. ¿Qué es? ¡Qué es! Ema también, ¿qué es? ¡Oh! ¡Qué es! Ah, es una bolsa. ¡Es una bolsa! ¿Nosotra qué es? Es una bolsa. Ajá, sí, ya. Ya vimos, ya vimos. Vean. A ver. ¡Ay, esos qué bonitos, Ema! ¡Ah! Es de tuela, suave. A ver, ¿este qué es? Ah, ok. Este es otro, como para... ¡Cuando nos vayamos al picnic! Estos sirven para poner cosas, como cobijas y todo eso, y subirlas allá arriba al clóset. Ok. Lo vamos a poner aquí. Ya tengo aquí un montón de cosas, ¿verdad? Miren, esta es... Este es un mantelito o una toalla. Es una toalla, pero yo siento que se veía más bonito como para decoración, ¿verdad? Como para ponerlo así, en el de la estufa. ¡Señora! Y también acá viene otra. Y pues ya por último, vienen toallitas así como para limpiar aquí en la casa. Está increíble. Muchísimas gracias por todo. Todo está súper bonito, súper padre, súper genial. Ven, les digo, es que vienen muchas de estas toallitas. Oigan, vean qué genial la camarita. Sí le tomó su foto a Emma. ¿Emma, te gustó? Sí. Sí, mira, qué bonito. Mucho, ¿verdad? Ay, está súper bonita. Son gomitas. Son gomas. Miren qué cute. Y acá están los chiquillos jugando ya en la caja. El Santi ya se fue y pues yo tengo aquí todo mi regadero, como pueden ver. Gracias. 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 Gracias.